Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nicolás, una vez más les doy la bienvenida Y en este video les voy a mostrar y les voy a contar cómo fue que hice esta imagen del bebé dragón O el dragón bebé, no sé, de Clash Royale Que es uno de mis personajes favoritos que uso en el juego Este, nada, no quiero hablar mucho sobre mi nivel en el juego Pero juego bastante bien, ¿qué les puedo decir? En fin, no importamos a lo que nos importa Que es el dibujo este del bebé dragón Bien, como pueden ver acá, a partir de una imagen que pudimos obtener de internet Hicimos un diagrama de lo que es la retícula de píxeles para poder crear nuestra composición final Yo lo que les voy a mostrar y contar es cómo está hecha Y en realidad lo que me importa es saber si les interesa realizar una composición como esta Si les interesa, les pido por favor, déjenme en los comentarios Y si realmente tiene buena intención, buen alcance por parte de ustedes Yo les muestro cómo se hace este tipo de composición Así que miren, les voy a mostrar cómo está hecho Para empezar, bueno, vamos a ir acá a nuestra composición Y pueden ver que esta imagen está obviamente obtenida en internet Pueden encontrar cualquiera de estas imágenes Y lo que hicimos, lo que se hizo fue crear este retrato pixelado En el cual solamente se utilizaron formas vectoriales para que quede bien nítida la imagen Y solamente con este trazado de pixel art, lo que se llama como pixel art Podríamos hacer la verdad que mil cosas a partir de acá Darle más retoques, mejores cosas La verdad que las posibilidades son realmente infinitas Podríamos crear el tipo de imagen que se les ocurra Así que nada, tengo pensado hacer una lista de reproducción Con lo que serían personajes y cosas de Clash Royale Si recuerdan ya estuvimos haciendo en otro video lo que era el cofre A partir de una imagen también de internet Lo que hicimos fue vectorizar Acá les quiero mostrar Ahí, la imagen original Y acá la imagen vectorizada Obviamente lo que es vectorizado siempre va a tener muchísima mejor calidad Y se puede usar en cualquier tipo de imagen, de video Así que no va a perder la calidad Y en este caso tenemos al bebé dragón Que como les quería mostrar acá Vamos a cerrar acá un poquito Acá tenemos el original Y en base a este trazamos este que está acá Bueno, muy bien ¿Cómo fue que se hizo esto? Que igualmente, recuerdo Si quieren que les muestre el paso a paso de cómo se hace No hay problema Es más, con el tipo de personaje estaría bueno eso Bien, miren Lo que hice fue configurar una grilla Como la pueden ver acá Espero que no se les espante la vista Y pueden ver que esta grilla está perfectamente condicionada Para que sean cuadrados Totalmente perfectos En una rectícula dispuesta de esta forma En una muy buena calidad de documento y demás Y simplemente con la herramienta de pluma Como fue que hicimos en el trabajo anterior Igualmente Pintar cuadro por cuadro Pero con algunas estrategias Para poder hacerlo de forma simplificada Ir trazando Estos elementos Miren, yo voy a desplegar acá Todos los elementos A ver un segundo Voy a tratar de mostrar la ventana de capas directamente Ahí está Y acá se puede ver Bien Vamos a tratar de que se vea ahí Listo Perfecto Bien Las formas Son un montón Son un montón Realmente No sé cuántas tendré Ahora las voy a contar En un segundo Bien Forma por forma Fue la idea Ir construyendo lo que era el cuerpo Construyendo lo que era la cara La cabeza El contorno También Y algunos detalles Como la nariz por ejemplo O la forma De los piecitos Y bueno Realmente se pueden ir Dando más detalles Pero está la complicación De que son Cuadraditos No Justamente el pixel Así que se puede ver acá Borde del cuerpo La forma Acá yo le voy dando clic Y se va activando allá atrás No sé si se llega a ver El formato Del tamaño Y a ver Vamos a contar Cuántos trazados son Sí Porque la verdad que A ver Toco acá Dejamos ver si así Los puedo contar Todos estos A ver Vamos a ir a archivo Vamos a ir a Exportar Trazados Illustrator A ver si me los cuenta Acá los tengo Bien Todos los trazados Sí No No Pero no me los está diciendo Igualmente acá se pueden ver Que tengo el máximo Es de 50 60 60 70 Más de 70 Casi 80 No llegué a 100 trazados Creo que menos Mucho menos 70 trazados Aproximadamente Sí Exactamente Bien Y esta retícula Es lo importante Para poder Ahí se ve bien Mira Ahí se Qué bueno esto Ahí se ve bien Se veía bien recién Los trazados Ahí está Ahora sí Se ve bien los trazados Como están Compuestos Unos encima De otro Y da El resultado De esta imagen Bien Así que De esta forma Pudimos crear Este tipo de BB dragón Formato Formato Pixelado La verdad que Queda bastante bueno Me gustaría probar Con otro tipo De De Personaje No sé cuál opinan Estaría bueno Hacer un No sé Como una serie Como tipo Cartitas De esto No sé Qué opina La manada Ustedes dirán Ustedes mandan Así que Nada Espero que Les guste el video Espero que Si quieren Aprender de esto Me lo digan Y puedo hacer algún video Especializado Como para que Hagan el suyo propio Y mientras tanto Voy a ir jugando Y haciendo Algunos para mí Y ubicarlos por acá Por el canal Para que El que lo quiera ver Lo vea Y el que no lo quiera ver No lo vea Así que bueno Amigos Espero que Les haya gustado el video Espero Sus comentarios A ver si realmente Les interesa Este tipo de De Tutorial Para hacer Y obviamente Se suscriban Los espero en el canal Y vamos a estar viendo Cosas súper súper Interesantes Así que bueno Hasta acá Les mando un abrazo grande Y nos vemos la próxima Chao